Por el Distrito Electoral Chubut, Fórmula 3, Estela Hernández, Santiago Nicolás Higón, Ignacio Agustín Torres. ¿Torres está? Señora diputada Estela Hernández, señores diputados Santiago Nicolás Higón, Ignacio Agustín Torres. Juráis, por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro, por la provincia del Chubut y por la reconstrucción de nuestro país. Por un país verdaderamente federal, sin corrupción y por el pueblo de la provincia de Chubut, sí, juro. Por los trabajadores y trabajadoras que perdieron su trabajo en estos años, por el pueblo de Chubut, por Santiago y Rafael, por mi compañero de militancia, sí, juro. Si así lo hicieran, Dios os ayude y si no, él y la patria os los demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias. 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 Gracias.